Noticias al Día A conocer pues lo que hemos preparado para este lunes ya 20 de mayo Paramédicos de Coronango auxilian a bebé a nacer en domicilio de Ococlan De acuerdo al reporte, cuerpos de seguridad de Coronango informaron que asistieron a valorar el estado de salud De una fémina que estaba a punto de dar a luz en su domicilio Ubicado en calle Constitución de la Junta Auxiliar San Francisco Ococlan Por lo que auxiliaron a la madre y a la bebé a nacer Y tras verificar que era posible el traslado a un osocomio Procedieron a llevarlas al Hospital General a bordo de una ambulancia del gobierno estatal Y con la escolta de la Dirección de Seguridad Pública del mismo municipio Acciones que las autoridades les reconocieron a estos paramédicos Por acudir con prontitud al llamado de auxilio En otro de los temas también relacionado a aquel municipio de Coronango Revela gobierno federal que gaseras más baratas en Puebla Se encuentran en aquella demarcación y en Ciudad Cerdán La mañana de este lunes durante la rueda de prensa matutina Que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador Al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor La Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla Presentó el balance general de los precios de los combustibles Entre ellos el gas doméstico LP Dando a conocer que la gasera con razón social Regio Gas Central SADCB Que se encuentra en el kilómetro 111 más 300 De la autopista México Puebla En el municipio de Coronango Es una de las estaciones que comercializa el gas LP más barato Pues el kilo cuesta 9 pesos Con una ganancia de 2.1 pesos Mientras que la comercializadora con razón social Gas del Atlántico SADCB Que se ubica sobre la autopista Orizaba Puebla En el kilómetro 32 en Ciudad Cerdán Se vende el kilo de gas en 9.55 Lo que arroja una ganancia de 3.73 pesos Continuando con más de la información Realizan quinta mesa de trabajo en temas de salud en Xoscla Con el objetivo de atender los problemas de salud Y garantizar la mejora de los servicios médicos Se llevó a cabo la quinta mesa de trabajo De regidores de salud del estado en San Miguel Xoscla En las que participaron representantes de diversos municipios Como Claltenango, Huevozingo, San Nicolás de los Ranchos San Felipe Teoclalzingo, Cuauclancingo, Atzomba y Acajete Entre otros Y en donde se resaltó la importancia de llevar a cabo estas reuniones En las que se exponen las diferentes problemáticas Con el objetivo de mejorar los servicios de salud Mientras que en el caso específico de Xoscla Se planteó la posibilidad de abrir un centro de atención canina y felina En el que se les brinde atención y cuidado a las mascotas A fin de controlar su proliferación Y con ello evitar algunos problemas de salud Que afectan a la población Dándole continuidad a lo preparado para este día Se encuentran y altiquen entre los municipios Donde se produce el hongo Pleurotus Osteatus Con el objetivo de mejorar la nutrición y economía de familias De escasos recursos en Puebla y otros estados El Laboratorio de Biotecnología del Departamento de Investigación de Ciencias Agrícolas De la UAP Brinda capacitación, además de una metodología simple y accesible Para fomentar el cultivo y producción del hongo Pleurotus Osteatus En traspatios y espacios agrícolas para su consumo Y es que el también conocido comercialmente como Hongo Zeta, oreja de ratón y hongo de maguey Se caracteriza por no ser patógeno Y alimentarse de materia orgánica en descomposición Como madera y residuos agrícolas Y que tiene además un excelente perfil nutricional Y según la especie alcanza diferentes rangos de proteína Por lo que es ideal para que familias de escasos recursos Lo cultiven en espacios pequeños Lo cual ya ha sido aprovechado en la Sierra Negra En la Sierra Norte y en la Mixteca Poblana Así como en otros municipios como Esperanza Santa Catarina, Buenos Aires Quecholac, San Antonio Cacalotepec Cuyoaco y Nealtican, entre algunos otros Por otro lado, festejan a catedráticos en San Nicolás de los Ranchos Con motivo del Día del Maestro Este lunes, al término de las actividades escolares Catedráticos de las diferentes instituciones educativas De todos los niveles del municipio de San Nicolás de los Ranchos Incluyendo las juntas auxiliares San Pedro, Yancu y Tlalpan Así como Santiago Xalintzintla Fueron festejados con motivo del pasado 15 de mayo Día del Maestro En donde mediante una comida y música de mariachi Pudieron convivir y ser reconocidos por su actividad diaria Con los alumnos a quienes, como siempre se ha comentado Para hacer hombres y mujeres de bien La educación es parte fundamental Por lo que se les felicitó A todos los maestros presentes Por su gran vocación educativa Así como por su paciencia Para lograr que todos los pequeños Adolescentes y jóvenes Aprendan lo necesario Para lograr sus sueños y objetivos Y por supuesto ahí Parte de este festejo De esta celebración Ahí con motivo del Día del Maestro Pues a todos estos catedráticos Allá en San Nicolás de los Ranchos En otro de los temas Ubican a Teoclalcingo Entre los municipios sin acceso a servicios financieros En Puebla Un total de 66 municipios Carecen de alguna sucursal bancaria O cajero de alguna institución Para recibir o para realizar depósitos de dinero Y de acuerdo con la Asociación de Bancos de México Las entidades de Oaxaca Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán Fueron catalogadas con el mayor reto De cobertura de servicios financieros Siendo Oaxaca el primer lugar Puebla en segundo y el tercer lugar Veracruz Y dentro del territorio poblano Entre los municipios que carecen Del servicio financiero Aparece San Gozocla Llegualtepec Xochiclán de Vicente Suárez Xicoclán Totoltepec De Guerrero Tepe Machalco San Martín Totoltepec San Felipe Teutlalcingo Entre otros Para ir continuando con nuestra información Explosión de polvorín De asalto De daños materiales En Oaxaca El incidente ocurrió En la calle De la Junta Auxiliar San Juan Pancoc Del municipio de Oaxaca Durante la tarde de este lunes Hasta donde arribó Personal de Protección Civil Municipal Y Policía Municipal Quienes corroboraron los hechos Y de acuerdo al reporte La explosión se generó De manera accidental Debido a las altas temperaturas Que calentaron un químico flamable En el exterior del polvorín Que se ubicó A un costado de una ladera Lo que evitó Daños mayores Dejando Suceso Y para ir concluyendo Con nuestra información De este día Hasta inicio de semana Peritos identifican Y analizan Afectaciones del ex Convento de Huejotzingo En pro De continuar Con su restauración De acuerdo a la información Difundida mediante Redes Sociodigitales Se dio a conocer Que el pasado 10 de La dirección de obras Públicas de Huejotzingo Realizó un recorrido Con personal de Lina En el ex Convento de San Miguel Arcángel Junto con el padre Guardián y el Subdirector de Cultura Y Turismo Municipal Quienes identificaron Y evaluaron Las fisuras del templo A raíz del sismo Del pasado 19 de Septiembre del 2017 Mismas que Lina Corroboró Y que próximamente Proporcionará A la dirección De obras públicas El plano Y los conceptos De los materiales Autorizados Para que se puedan Continuar las reparaciones Que el instituto Faculte Y con ello Se avance En su restauración Total Al igual que En otros templos Y edificaciones Al interior Del estado De esta manera Es como finalizamos Nuestra emisión De este lunes Este inicio de semana Ya 20 de mayo Del 2019 Les recuerdo No deje de seguirnos En redes sociodigitales En Youtube Y en Facebook Como Garcoproducciones En donde En esta última Usted podrá encontrar Una información Mucho más amplia Una información En su mayoría Con interés positivo Que negativo Dentro de lo que Corresponde A Pues Dentro de lo que es El nivel regional Estatal Y nacional Para que usted Conozca Parte de las actividades Que se realizan Al interior del estado Y de nuestro país Pásala muy bien Lo esperamos En nuestra siguiente emisión Esto fue todo aquí En noticias al día Farmacia Vita Pharma 2 Le ofrece todo tipo De medicamento De patente Genérico y similar Además de lácteos Y una gran variedad En artículos De perfumería Contamos con descuentos Del 30 al 50% Y un descuento especial A personas Con credencial Del DINAPAM Farmacia Vita Pharma 2 Le sigue atendiendo En plaza principal Lado Sur Número 201 Colonia Centro En Huevozingo En un horario De 8 de la mañana A 10.30 de la noche Servicio a domicilio Al 27 6 16 23 Farmacia Vita Pharma 2